Boca se prepara para el debut. Falcione dijo que sólo hablará de fútbol, evitando referirse a la fatigosa vuelta del equipo de su gira por Colombia y Venezuela y la niebla que lo dejó anclado varias horas en Córdoba con las incorporaciones de Uster y Magallán. Mañana debuta ante Quilmes. Llegamos a trabajar mañana, hoy descansaremos, terminaremos de descansar, mañana entrenaremos y mañana nos vamos a encontrar con todos los jugadores que ya firmaron en el club. Con todos los jugadores que ya llegaron en el club, nos vamos a encontrar y ahí decidiremos si alguno está apto para jugar o no y para estar dentro de los 20 concentrados o no. ¿Julio D'Angelo o vas a hablar con Ustari? Me van a concentrar seguramente los dos y vamos a decidir mañana una vez que dé un entrenamiento, yo estuve en contacto con Oscar y sé que estuvo entrenando toda la semana en Casa Amarilla y que está muy bien, con muchas ganas, así que mañana voy a decir. Una tarde a pura actividad porque estaremos con todos los Juegos Olímpicos de Londres pero atención, porque a las 19 comienza el campeonato, comienza el fútbol y lo vas a vivir a través de la televisión pública.